ahora que la proyección está lista está proyectado el nuevo modelo podemos ver el low poly y el high poly en una sola pieza como toque personal para suavizarlo me gusta ir a deformation incrementar un poco el smooth y repetirlo más de un par de veces conseguirlo limpio, pero en este caso creo que mejor se mantiene así ahora nos deshacemos de esto y ya tenemos ya tengo ya tenemos el arma completamente lista para llevarla a cualquier motor, en este caso usaré Substance Painter por eso he tenido un par de tiempo en subir nada porque he estado ocupado trabajando en esta arma veanla aquí está completamente lista es un Regging Bull y ahora all high y vemos el arma completamente terminada con sus polígonos altos con proyección me tomaré la libertad de hacer otro tutorial aparte donde pueda hablar un poco más sobre el proceso de cómo sacar esto de ZBrush y llevarlo a Marmoset Toolbag o a Substance Painter lo más seguro es que cree ese tutorial muy pronto o venga antes que este pero lo más seguro es que si lo haré de una forma más sencilla y no algo tan complejo como un arma repito por eso son mis ideas sobre hacer un Patreon o hacer un área donde pueda conseguir cómo sustentar el dedicarme más tiempo a crear tutoriales crear más horas conseguir más horas a crear tutoriales y un Patreon o hacerlos de forma paga de una forma paga y fáciles de alcanzar porque sé lo muy importante que es crear este tipo de contenido para la comunidad así que no será nada nada costoso por eso pienso en el Patreon porque es una forma más fácil de apoyar y muchos por un precio irrazonable pueden conseguir acceder a los tutoriales y yo me puedo dedicar a un tiempo más completo a un tiempo muchísimo más completo para hacer este tipo de trabajos y mostrárselo a todos de nuevo mi mensaje de siempre revisen la descripción si necesitan alguna información más sobre mi parte es muy genial y es cool hacer este tipo de cosas dedicarse todo el día a esto pero sé que hay veces hay momentos en el día que si nos llegamos a sentir solos si nos llegamos a sentir sin esperanza siempre hay una solución hay un camino pueden revisar mi descripción pueden ver un pequeño link que dejé sobre chatbot elic chatbot elic lo siento y ahí pueden encontrar la respuesta siempre serán bienvenidos hasta el siguiente tutorial gracias 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 por ver el video.